Comunicándonos, lo tenemos a Matías Ollora para charlar en un rato nomás, quien es uno de los emblemas más importantes que tiene la Argentina en Ecuador y en el fútbol ecuatoriano. Y que trasciende la figura de Barcelona y del fútbol, porque evidentemente esto cuando hemos charlado con colegas y demás, siempre hablan estupendamente bien de Matías Ollora como persona y eso es lo que, como recuartense, más orgullo nos produce. Querido Mati, ¿cómo estás? Javier te saluda, buen mediodía para vos. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, bien. ¿Cómo viene todo por allí? ¿Son las 12 y algo? Ya imagino pronto al almuerzo. ¿Cómo viene el día a día en Barcelona? Sí, sí. Bueno, recién llego de entrenar. Hoy estuvimos entrenando en la mañana, después del partido que tuvimos ayer por el torneo local. Bueno, ya que últimamente estamos bastante días concentrados, disfrutando un poco los nenes, que recién los veo después de dos días. Así que también con esto de las clases virtuales, recién el más grande mío estaba saliendo de la clase. Así que bueno, acomodándonos un poco, todavía no dejamos de acomodarnos después de estas clases online y acostumbrándonos a la vida de pandemia. Pero todo bien, Javier. Estamos contentos de que ayer el equipo ganó, ganamos, estamos muy cerca del objetivo de una final. Así que bueno, contentos. Pensando, Mati, meses atrás y veíamos imágenes de Guayaquil que estaba en un momento muy difícil, incluso, bueno, gente que perecía en sus hogares porque no había hasta servicios fúnebres, había colapsado todo. ¿Cómo viviste un poco ese tiempo tan difícil, no? Porque bueno, ves al vecino, ves al amigo, un conocido. Con respecto a la pandemia, ¿cómo fue ese tiempo tan duro? Sí, bueno, la verdad que fue muy complicado, sobre todo acá, como bien decís vos, al principio de la pandemia el sistema de salud colapsó y bueno, los hospitales no daban abasto, tampoco se conocía demasiado de la enfermedad y no se sabía con exactitud cómo proceder. En algunos casos llegaban al hospital, en otros los mandaban a las casas y quizás era contraproducente también. En fin, sí, los primeros momentos o los primeros días de la pandemia fueron complicados. Nosotros, la verdad que bueno, gracias a Dios nunca tuvimos inconveniente, nos aislamos acá también en nuestra casa y nosotros, más allá de que hace muchísimos años que estamos acá, no dejamos de tener las costumbres argentinas y ver prácticamente todo lo que pasa, o los canales de televisión, estas cuestiones o vías redes sociales de lo que pasa en Argentina. Y acá en Ecuador nos enteramos por amigos que tenemos acá, que sí padecieron el hecho de que el virus los afectara a los familiares, amigos, y bueno, y ahí sabíamos que era bastante complicado. Pero bueno, gracias a Dios, después de bastante tiempo ya que ha pasado, hoy en día es totalmente contrario a lo que vivimos en ese momento, bueno, y hoy está muchísimo más tranquilo, por suerte. Seguro. Pienso, Mati, en tu gran trayectoria y lo que has podido realizar en el fútbol jugando en la Argentina en los clubes más grandes, pero has encontrado en Ecuador, y tomo como ejemplo lo que es Delfín, lo que es Independiente del Valle, otra manera de ver el fútbol en cuanto a gestión, en cuanto a organización, en cuanto a que se puede llevar adelante un club y un proyecto exitoso, desde otra manera, desde otra óptica, digamos, mucho más empresarial que la social habitual, que es un ejemplo que en Ecuador se da. ¿Pudiste ver el fútbol desde ese lado, desde esa óptica también? Sí, sí, bueno, acá el claro ejemplo del que mencionas vos es Independiente del Valle, que es el actual campeón de la Copa Sudamericana, y la verdad que trabaja muy bien, o sea, lleva un club que, como decís vos, no es societario, tiene dueño y trabaja muy bien en el tema de, o lo trabajan muy bien como el tema, como si fuese una empresa, y no solamente tiene resultados deportivos, sino todos los que conocen acá el fútbol ecuatoriano, y los que conocen el club también trabajan de manera muy exitosa en el tema de las inferiores, en los proyectos a largo plazo con los chicos de la cantera, que se les llama acá, en el tema de la infraestructura, no es un club con demasiados hinchas, prácticamente muy pocos, es un club de los denominados chicos, por decirlo, sin desprestigiarlo, obviamente, y es uno de los que mejores infraestructuras tiene en cuanto a campo, a canchas de fútbol, en cuanto a la concentración, o sea, la verdad que es un proceso, y sin lugar a dudas, de que el haber conseguido la Copa Sudamericana no fue algo casual, y la verdad que es un ejemplo a seguir, sin lugar a dudas. El año empezó para el fútbol ecuatoriano y para la selección con un cambio de imagen, se cambió el logo del escudo, se cambiaron varias cuestiones, Jordi Kreiffer era el entrenador, una cuestión hasta revolucionaria que se quería hacer, de repente la pandemia y de repente aparece alguien como Gustavo Alfaro, que casi que era el elegido, o que cayó en un momento justo, porque bueno, supo acomodar las piezas rápido, y metió muchísimos puntos en el comienzo de las eliminatorias, es cómo has vivido el proceso de Alfaro ahora en este reciente tiempo, y cómo era Ecuador antes de la pandemia, porque con Kreiffer ni siquiera amistosos pudieron jugar, y bueno, ese cambio de cara terminó casi que siendo un viejo conocido y tremendamente efectivo, ¿no? Sí, 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 sin lugar a dudas, bueno, obviamente todos conocen también de la capacidad de Alfaro, sin lugar a dudas cayó de manera muy buena al fútbol ecuatoriano, todo el mundo del fútbol acá está muy feliz con el presente de la selección, porque habían tenido últimamente un proceso, sí, bastante complicado, con los resultados, en la última eliminatoria el no poder haber clasificado al último mundial, con la contratación también de que se puso mucho en tela de juicio de Kreiffer, que venía con otras ideas de otro fútbol, que no conocía demasiado al fútbol ecuatoriano, que he pasado mucho tiempo también fuera del país, que estando acá, que la gestión, bueno, en fin, viste todo lo que se habla o lo que rodea el fútbol, y la verdad que la contratación de Alfaro trajo paz en todos los sentidos, todo lo que se venía hablando hoy en día ya se ha olvidado en cuanto a rendimiento y no solamente resultado, o sea, hay que resaltar también el rendimiento, ¿no? Porque en los cuatro partidos que le tocó jugar Ecuador, lo hizo de forma muy buena e inclusive perdiendo en Argentina, quizás todos lo daban como que iba a ser una goleada y no fue así, y la verdad que hoy en día también el fútbol ecuatoriano está muy bien a raíz de la selección y a raíz de los jóvenes que tiene, porque tiene la selección, bueno, si uno hace un análisis, son chicos muy jóvenes los que están jugando ahora. Caicedo tiene 19 años, que es el volante central, y después son todos chicos de 20, 23, 24 años, y la verdad que, bueno, Alfaro también lo ha sabido, lo supo llevar de buena manera a todos estos chicos y crear y generar un buen grupo, ¿no?, más allá de las individualidades. Mati, las últimas, sin robarte más tiempo, bueno, veíamos algunas noticias, algunos títulos así rutilantes, la noticia es que el barcelonismo no quiere saber, una cosa así con respecto a tu futuro, que podrían ser los últimos partidos tras más de 10 años. ¿Cómo ves un poco el futuro? Porque es una decisión seguramente personal, el estadio en Ecuador, a lo mejor regresar. ¿Cómo lo tenés pensado? Imagino que debe ser un tema incómodo, te lo preguntarán siempre, y perdón por la insistencia, pero bueno, quizás es pregunta obligada, ¿no? No, no, está muy bien, Javier, de esto se trata también, de conversar, de hablar de diferentes temas. Sin lugar a dudas tampoco hoy en día el periodismo y también sobre todo el tema de las redes sociales. Uno hace, de una noticia se hace eco y se habla muchísimo y bueno, después todos los seres humanos somos muy opinólogos también y hablamos a raíz de una noticia. La realidad es que la primera vez que lo hablo en público, lo hablo con vos, mi intención es seguir jugando y también baso estas ganas de seguir jugando en cómo me siento en el día a día, ¿no? Porque uno ya también cuando pierde las ganas, cuando pierde ese entusiasmo de cada partido o cuando no le encuentra la motivación de levantarte todos los días a las 7 de la mañana para ir a entrenar, hacer pretemporada, comerte también muchas veces los malos resultados que recalan de muchísimas críticas también y la verdad que todavía esas cosas no las he padecido. O sea, me encanta ir a entrenar, lo sigo haciendo de la misma manera que cuando tenía 20 años o recién arrancaba en esto del fútbol y mi intención es seguir jugando. Obviamente no depende de mí, obviamente también se llega a una edad en donde se ponen muchas cosas a la hora de generar un nuevo contrato y nada, seguramente en su momento lo hablaré con el presidente del club que es Alfaro Moreno y bueno, y veremos también la opinión de ellos que sin lugar a dudas es muy importante y es quienes a la larga son los que terminan definiendo por un sí o por un no. Pero mis ganas sí son de seguir jugando, Javier. Lo último, creo que fue el año pasado, ya me he perdido, pero creo que Richard Carapaz ganó el Giro de Italia, ciclista ecuatoriano ahí metió el Ecuador bien en lo más alto. Si tenés que destacar algún otro disciplin, otro deporte, algo de Ecuador que te llame la atención, que te guste, que veas, que observes en cuanto a lo deportivo, ¿lo hacés, tenés alguna preferencia, algo así? Bueno, yo soy mucho del fútbol, me encanta ver el fútbol, me encanta ver, bueno, ahora los días entre semana, viste, que arrancan los partidos de Champions a la... Bueno, hay dos horas, hay dos horas de diferencia, ¿no? Pero arrancan acá, por ejemplo, arrancan a las 12 del mediodía, a la 1, y tenés fútbol en la Copa Libertadores hasta las 9 de la noche. Inclusive, últimamente, ahora también estaba viendo el fútbol mexicano, que estaba jugando un amigo, y también el fútbol mexicano, ahora en la final, le daban a las 10 de la noche, o sea, terminaba viendo el fútbol desde las 12 hasta las... del mediodía hasta las 12 de la noche. Y después acá, bueno, no solamente Carapaz, como habías mencionado, bien mencionado, que acá lo siguen muchísimo, el tema del ciclismo, después está también Chito Vera, que es un peleador de UFC, que también acá la gente lo quiere mucho, y lo siguen bastante, y el tenis también, hay un chico que, bueno, es amigo también, Roberto Quirós, que juega tenis, y está bien posicionado, y también lo suelo salir, solo salir la campaña de él. Mati, gracias como siempre, perdón la insistencia, es un gusto charlar contigo, y bueno, siempre intercambiar conceptos, hablar de fútbol, y saber que, bueno, evidentemente sos un gran embajador que tiene Río Cuarto, y la Argentina en Ecuador, siempre que charlamos con colegas, con gente ecuatoriana, hablan tan bien de vos, de tu familia, de cómo yo como persona, así que nos llena de orgullo, es buenísimo esto, y te mandamos un abrazo, y lo mejor, que sean buenas fiestas, y bueno, a cuidarse básicamente, que es un poco la premisa para todo el mundo, ¿no? Bueno, bueno Javier, bueno, agradecerte también a vos, siempre es lindo conversar con gente de la ciudad de Ibu, sentirse también, más allá de que hace 11 años que estamos acá, nunca dejamos de sentirnos Río Cuartense, y llega en esta época del año en donde nos agarra una ansiedad por ir a nuestra ciudad, estar con nuestros padres, con nuestros amigos, con toda la gente que, bueno, que tanto queremos, y sobre todo en nuestra ciudad también, que amamos estar ahí, en Río Cuartos, así que te mando un abrazo grande, y bueno, también a cuidarse, que hoy en día es muy importante. Seguro, Mati, abrazo grande y gracias, eh. Dale, que andes bien.